Increíble, la verdad es que el pueblo, la gente, todo muy bien. El clima un poco nos ha jugado complicado, la verdad es que nos ha tocado muchos días de lluvia, pero muy contentos, ya empezamos, o sea, tenemos aquí ya un mes y medio. Estamos a la última semana, ya estamos realmente en la fase final de la grabación. Estaremos por aquí yo creo que una semana más y listo. Prácticamente terminamos la filmación en Quetzalán, ya llevamos pues ocho semanas de filmación. ¿Qué porcentaje de la película se filma en Quetzalán? El 85%, sí, la otra parte es en México, en otro tiempo la película se lleva a cabo en dos tiempos distintos. Quetzalán principalmente se lleva a cabo en 1967, es una historia, pues es un drama, pero que tiene historia de amor, tiene un tanto de ciencia ficción, la verdad es que es una historia creo que bastante interesante. Sí, justamente esa es un poco, gran parte de la idea, estamos tratando de recobrar valores, recobrar, pues parte de nuestra cultura, tratamos siempre en cada escena pues tener gente también que nos ha ayudado del pueblo, la verdad es que te digo, muy amables, todos muy accesibles. Hemos prácticamente, todos los extras son de aquí, han recibido pues una pequeña capacitación de trabajo con cámara, se han prestado muy bien, pues bueno, prácticamente todos. Odalia Ramírez, que ahorita está justamente acá, acaba de llegar hace un momento, a ver si ahorita también quieren platicar con ella. Ella es una de nuestras protagónicas, Juan Carlos Barreto, Rosa María Bianchi, Pablo Aristas Arán, en fin, la verdad es que bastantes actores, ahorita platicaron también con Juana Costa, con Fátima, la verdad es que el reparto es grande, tenemos alrededor de unos 30 actores en esta película y pues prácticamente todos han pasado por aquí. En el papel de la película Fausto estoy haciendo a María, que es una chava, ay, un tanto complicada, que sabe que le gustan muchos en el pueblo y se aprovecha de eso con Nacho, que ya les platicará a él acerca de su personaje y, bueno, él es todo lo contrario, él es todo bueno, él es como todo amor y ella se aprovecha. Fue en la academia, estuve hace cuatro años, fue en la academia sexta generación, salí de ahí, empecé con G6, un grupo musical, de hecho estuvimos viniendo mucho a Puebla y la gente se portaba padrísimo. Después de G6 ya decidí iniciar mi carrera como actriz, que trataba de conjugarlo un poquito cuando estaba con el grupo musical, pero ya decidí hacerlo de lleno y pues Fausto fue el primer filme que me dieron la oportunidad y estoy, sí, como filme, sí, el primer proyecto profesional. Y estamos haciendo otras cosas con Azteca, con, bueno, diferentes ya estarán viendo otros proyectos, pero estoy muy contenta de estar aquí, de ser parte de esta producción y ya, ya quiero que vean el trabajo. Me encanta, me encanta Quetzalán, me encanta el pan de Quetzalán, me encanta el café, me gusta muchísimo. No, vine con Fausto, que fue hace como tres semanas, pero pues sí, con ellos tuve la oportunidad de conocer. Puebla ya, pero Quetzalán no. Nacho es el mejor amigo de Fausto, desde chavitos hasta grandes. Es un chavo muy trabajador, que tiene sus metas muy claras, sabe lo que quiere y está muy enamorado de María. ¿Quién no? Ah, no. Y hace todo lo posible por verse casado con ella y tener una familia. Exactamente, mi personaje nada más juega en los sesentas, exacto, donde pues sí, era diferente la forma de relacionarse, ¿no? Como con los amigos, que ya aquí llegas, igual abrazas, lo que sea, y antes no, era mucho más reservado. Mira, Fausto es una historia de vivencias personales, es una historia, la verdad es que es entretenida, el guión a todo el mundo le ha gustado mucho, ya desde ahorita pues tenemos muchos acercamientos con distribuidoras, porque es un guión entretenido, es un guión, finalmente es una ciencia ficción, es un viaje al pasado. Entonces ya esto es muy atractivo, sin embargo también tiene pues profundidad en cuestiones filosóficas, creo que trae mensajes de cómo debemos manejar nuestras vidas, entonces creo que es una película que comenzó haciendo un proyecto bien pequeño y de repente se hizo muy grande, es decir, empezó a abordar gente, abordar gente, pues justamente porque creemos que el proyecto es bueno, el guión está interesante y pues se ha hecho una cada vez más grande, hoy ya podríamos decir que es una película de mediano nivel, de mediano a grande. Sí, ya prácticamente la concluimos aquí, es probable que hagamos todavía un retake en México, pero realmente ya si lo hacemos es realmente hacer un retake, es decir, realmente terminamos aquí el próximo lunes. ¿Hablamos entonces de qué porcentaje se grabó la película? 85% más o menos. 85% más o menos. Y por esa razón es que nuestro plan es regresar aquí la película, es decir, nuestra intención es traer a Coetzalán una premiere, es decir, antes de cualquier otro lugar. Más o menos noviembre, estamos pensando, noviembre, antes de que termine el año. Muchas, la verdad es que sobre todo en logística, nos ha apoyado un chorro en el cierre de las calles, hemos tratado, evidentemente, junto con ellos, de molestar lo menos posible a la vida de Coetzalán, pero finalmente hemos recibido un chorro apellido, sobre todo en esa parte, en la logística. ¿Por qué elegir Coetzalán, Julián? ¿Por qué elegirlo? Mira, yo tuve la oportunidad de tener por ahí una gira en los pueblos mágicos, pues justamente dirigiendo algunos documentales, y bueno, pues de todos los pueblos mágicos que trabajamos y que visitamos, pues Coetzalán tenía estas características tan especiales que requeríamos, es un lugar, pues con un chorro de diversidad, un poco esto que nos jugó en contra del tiempo, también nos gustaba, es decir, de hecho, de que tuviéramos de repente lluvias, que tuviéramos de repente neblina y en frente mucho sol, pues la verdad es que nos ha dejado jugar muy bien la película.